Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que tenéis el código MrCreoro10 a la tienda Simplemente tenéis que dar al cuadrado, ponéis el código MrCreoro10, le dais a aceptar Y luego a la derecha os saldrá que tenéis el código puesto y así podréis apoyar al canal Y muy bien a todos, gente, ¿entre estáis? Soy MrCreoro10, estaba por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy, antes de empezar con el vídeo, gente, os voy a dejar abajo en la descripción, en la primera línea Una página para conseguir pavos gratis Esto, obviamente, gente, no es nada ilegal, ¿vale? No son aplicaciones para descargar No tenéis que ingresar ninguna cuenta vuestra ni nada, es simplemente una página web, ¿vale? Donde os explica truquillos de salvar el mundo, donde podéis conseguir más pavos Donde luego en el Battle Royale también os explica un poquillo cómo conseguir los pavos de los pases de temporada más rápido Entonces, yo creo que es una página bastante guay si tenéis, si jugáis mucho salvar el mundo Y decís, ¿dónde puedo conseguir más pavos en misiones? Pues os sale una guía de las misiones de salvar el mundo donde más pavos os dan, 150 pavos, 100 pavos, tal Entonces, yo creo que es una buena página, echad un vistacillo que está abajo por la descripción y nada Ahora sí que sí, gente, vamos con el vídeo Como ya sabéis, mañana es el torneo Winter Royale Un torneo donde hay un millón de dólares en premios Es un torneo increíble donde podéis participar vosotros Todo el mundo puede participar, ¿vale? Todo el mundo no, solamente hay un torneo de Europa y otro de Norteamérica Entonces, los que seáis de servidores de Brasil, Oceanía y otros sitios que no sean NA o Europa No podéis jugarlo, por desgracia, seguramente en un futuro ya lo podéis jugar, torneos de estos Pero mañana empieza un torneo, como ya sabéis hay tres clasificatorias el sábado, tres clasificatorias el domingo Y básicamente cuantos más puntos consigáis, pues tendréis más posiciones de clasificaros para la gran final Que será la semana que viene La gran final, ya sabéis que este torneo, ¿vale? Es multiplataforma, si sois de PS4 estaréis jugando con gente de móvil, de Xbox y de PC, ¿vale? Estaréis jugando con todas las plataformas que hay en el juego ahora mismo Y nada, esperemos hacer un buen papel Y nosotros estaremos unas 11 horas en directo Es lo que quería hablar, ¿vale? Hoy iba a hacer el directo especial 50 victorias otra vez Pero como el torneo es mañana, pues obviamente no puedo hacerlo Pero voy a estar mañana 11 horas en directo Y pasado mañana voy a estar otras 11 horas en directo Porque dura en total unas 10 horas Las tres clasificatorias, creo Desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche Así que nada, gente, espero que me apoyéis por allá Y nada, gente, dejad un likeazo que sale este montón Por el vídeo, os dejo ahora con la partida Que está bastante chula, está bastante top Son 17 kills, si no me equivoco Así que nada, nos vemos en la próxima En la próxima En la próxima En el próximo vídeo directo Y nada, nos vemos, gente Chao, chao O sea, eso en verdad Al fin y al cabo ha sido cosa mía, ¿no? Sí Baja, baja Vale, no No, no Baja, no sabía Va a romper Ah, que tiene escudo ¿Qué tienes para mí? Dame esto, me toman esto Esto me lo llevo por aquí Y esto por aquí Vale, ahí hay dos Vale, vale, vale Vale, vale Más gente por ahí al fondo Joder, tío, está petado de peña Hay otro, tío, ahí dentro Buenas, Daylux Qué susto, tío No te esperaba ahí La verdad El tío sigue ahí dentro Esto por aquí Vale Ah, que el tío está arriba ¿Dónde? Bueno Porque te quieres sujear tú mismo, tío ¿En serio? ¿Por qué no te dan los tubcohetes? ¿Por qué no? ¿Por qué no te hace daño con sus cohetes? ¿Qué coño? ¿Habéis visto eso? No le... O sea ¿Qué? O sea, si te disparas con esto en la cara No te haces daño ¿Pero qué dices? Ni de coña Si te disparas con ese lanzacohete en la cara No te haces daño ¿Habéis visto, no? Se ha metido como tres cohetes, cuatro Y no se ha hecho nada de daño Estoy flipando, tío O sea, que encima Que es un cohete para los noobs Encima les ponen eso Básicamente para que no se suiciden O sea Fuera O sea Es un lanzacohete que XD, ¿sabes? Y ponen eso para que Para que no se suiciden ellos mismos Para que digan Buah Es que si le ponemos esto se suiciden Vale ¿Dónde está el tío? Ahí Vale He hecho 17 He hecho 17 por 2 A ver, esto de aquí Vale, esto por aquí Vale, perfecto 9 kills, vamos a por las 20 A ver si podemos Eh, hola Danius, muy buenas Algún fantasma, algún sitio A ver Bueno Eh, si te apuntas a A ver, más vale que No vas a ver A ver, en teoría van a sacar una actualización Que van a poner un daño mínimo a la escopeta Dentro de poco Así que eso ha molado Menos mal, ¿sabes? Porque es que la escopeta ahora mismo Es una basura increíble, tío Le pegas 8 de vida Y es como, vale Hago más daño con el pico Y esos headshots El pico hace más daño O sea, podría haber ido a por el tío Le metía dos picazos Si lo mataba antes, yo creo Que dos headshots de esos A ver si vemos gente por aquí Hay un tío ahí Eso es un sorbete No sé qué está haciendo Ese tío ¿Por qué no se ha destruido? ¿A quién me lo puede explicar? ¿Por qué? ¿Por qué la granada destruye edificios enteros Cuando la tiras hacia arriba Y una farola no la destruye? ¿A quién me lo puede explicar? No entiendo Ahora, ahora sí que ya No entiendo nada en la vida O sea, tiras una granada Y destruyes un edificio entero Hacia arriba, ¿sabes? Con la cabeza Y una farola no Eh, bro Me rayaría Ah, porque es de un desafío Vale, ahora entiendo Vale, vale, entiendo Tienen lógica Tienen lógica Tienen lógica O sea, todo en esta vía tiene lógica Gente Si os paráis a pensarlo Todo, todo, todo Tiene lógica Bueno, el pavo ¿Qué te pasa, bro? ¿Tú quién eres? Cálmate, tío Cálmate, tío Cálmate, bro ¿Dónde vas? No veas No, tío ¿Cómo venía tú? El tío no era malo, eh Joder Me ha editado en 0,2 segundos Sí Bien jugado La trampa también ha sido un poco falsa, eh Porque estaba bastante lejos Así que no debería haberle dado la trampa Sinceramente Pero, pero, pero Está bien Not bad Ese tío era malo, eh O sea, tú M-m-m-m-m-m No, tío Tiene que venir El círculo está afuera Así que vamos a esperarlo ¡Hostia! ¿Que no se han matado todavía? Joder, pensaba que hayan matado, tío Joder, vaya mierda Me deja construir aquí Ahora, trece Tenemos sorbete Tenemos esto, tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Y el sorbete Where are the people Hay coche Vamos a pillar el coche Para buscar gente Que si no No tenemos nada para avanzar rápido Vamos a pillar el coche Y avanzamos Por ahí veo cosas A lo mejor nos amamos por ahí Si, ahí hay uno Acabo de ver Un tío se muere a la tormenta Esta partida es la típica Que nada Que no voy a llegar a la mente baja Por mala suerte No lo va a encontrar, no encontrar la gente No, no matéis Joder, me cambie Me cambie Me cambie ¿Hacas? No Pues Fuera No me dan la kill Porque salta el pedazo de monger, tío Qué rabia, tío Vamos a curarnos, vamos a ganar la partida Aunque sean con... Ya como no puedo hacer unos 20 kills Suda Ha saltado, tío, el monger, tío Qué rabia, tío Deberían cambiar eso, tío Deberían darte las bajas cuando saltan, tío Si ganas un millón de dólares Te va este YouTube Hombre, mira, si me gano un millón de dólares Vale, lo primero que haría sería montarme el mejor setup de la historia Para poder hacer directo full HD, 4K, full mega Y no sé Y luego ya irme a... Una semana al Caribe Era una quima, sí El tío lo que ha hecho ha sido saltar, ¿sabes? Para cuando ha visto que moría de caída Ya me lanza era Lo veo, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Joder, tío, qué pesado Nada Lo peor es que ahora vendrá el otro, ¿no? Por ahí, ¿o qué? O no No, este tío no se ha entrado La conozco Uff Vaya lagazo, tú Estás pesadito Estás pesadito, ¿eh? Este tío no es malo tampoco Joder, loco Es Kobe Bryant, tío No O sea, es el dios de la máquina de muertos De la máquina de guerra, que diga Que cerquita, ¿eh? El tío no era malo Joder, muy bien jugado Uff 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 Que cerquita estuvo la muerte Muy buena, muy buena Bien jugado El tío no ha fallado balas Me la ha jugado muy bien El tío era buenísimo con el lanzagranada O sea, es impresionante El tío no falla Me las canastraba todas en la base O sea, increíble Y nada Ha jugado bien Esto por aquí Lo que necesitamos es Uff Lo que necesitamos un poco de suerte, ¿no? En la partida ahora mismo Porque Con tan poca vida A ver ¿Qué hacemos? A ver si cae un globo o algo Y puedo ir a por él Loco, lo puedo subir Loco, lo puedo subir ¿Qué? 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 Si el otro tío fuese listo Ya no se lo he tirado hace 8 años Iba a ser un muerto Pero el otro tío debe ser un malo El otro tío No debe ser muy bueno Si no nos ha tumbado ya hace 8 años A lo mejor no nos ha visto A lo mejor está por ahí A lo mejor está dentro del túnel Por eso no nos ha visto No sé si tenía vendas o algo Ni idea Si te quedas quieto es lo más fácil Buena partida gente No sé si te quedas en la ¡Gracias!